Este es el cielo de silencio, el inundación de una lopa en el mundo entero en la parte de Lleras y este es un ejemplo de como podíamos construir apartamentos para que viva bastante gente en medio de la loma, este apartamento tiene, este edificio tiene cinco pisos acá en el barrio Lleras y se está construyendo y se puede tener apartamentos en altura, en propiedad horizontal es un ejemplo para mostrarle a la alcaldía que nuestra gente puede vivir en condominios, en apartamentos acá en la loma, que se puede construir de esa manera y este ejemplo de esta construcción evidencia que si se puede construir en altura en la loma de Siloé, acá en el barrio Lleras